En términos simples, muy sencillos, la ley de la atracción dice que nosotros atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de manera constante. No por arte de magia, no por algo esotérico, metafísico, simplemente que por el hecho de nosotros estar enfocados en eso, de alguna manera comenzamos a crear esa realidad en nuestra vida. Que entre más pensamos en eso, más eso que en lo que estamos pensando se convierte en nuestra realidad. Es cierto, cuando nos dedicamos a hacer mapas de sueños, a escribir los deseos, una cantidad de, pueden ser agüeros o una cantidad de, ¿cómo se puede llamar a eso? De rituales. De rituales, esa era la palabra que necesitaba, gracias Camila, que tenemos, pero nuestro subconsciente todavía están esos pensamientos llenos de basura, esa vocecita que te dice, es que tú no puedes, es que ya no es el momento, es que tú estás muy joven, o tú estás muy viejo, o tú no eres bonito, o tú no naciste en una familia que puedas llegar o aspirar a eso, pues entonces ahí las cosas no van a funcionar. Te puedes llenar toda la casa de letreros, puedes llenar de carteleras la oficina, pero vas a seguir en la misma porque el poder de la mente subconsciente es grandísimo. Totalmente, y a eso me refiero cuando hablo de que atraes aquello en lo que enfocas tu pensamiento de manera constante. Fíjate, un ejemplo muy claro, porque las personas siempre, ¿cómo puedo aplicar esto? Mira, la gran mayoría de las personas, yo supongo que el 100% de las personas, quiere lograr la libertad financiera, quiere poder decir, yo tengo suficiente bienes o dinero para poder responder a todas las necesidades que tengo, para poder responder y vivir una vida bien. Sin embargo, la persona que está buscando la libertad financiera muchas veces tiene ideas como, ¿por qué será que yo tengo, estoy lleno de deudas? ¿Por qué será que el dinero no me alcanza? ¿Qué será que los ricos siempre más ricos y los pobres siempre más pobres? Y tiene toda esta basura mental que no le permite lograr la libertad financiera en virtud de que todo en lo que está enfocado es basura mental. Entonces comienza uno a crear toda una serie de basura mental que no le permite a uno verdaderamente atraer hacia su vida aquello que quiere. Sin duda alguna, todos los seres humanos tenemos basura en la cabeza. Creencias que nos han infundido en el colegio, en la casa, nuestros familiares, con las personas que nos educaron. Y son muchas y todos los seres humanos las tenemos. ¿Cómo empezar a sacarle provecho a la ley de la atracción limpiando esos pensamientos? Indudablemente, lo primero es entender que esos pensamientos que tenemos ahí, en realidad nos están afectando. Porque hay personas que creen, sí, yo sé que tengo malos pensamientos, pero eso no me afecta a mí. Yo tengo todo bajo control. Y digo, no, tú no tienes todo bajo control. Ellos son los que están en control. Cuando tú crees que están en control, son tus pensamientos, porque es tu mente la que está en control. Y en el campo de las computadoras y de la programación, hay un dicho que dice, en inglés dice, garbage in, garbage out. Que quiere decir, si le metes basura a tu mente, pues todo lo que puede salir de tu mente es basura. Entonces, si tú tienes pensamientos de escasez, si siempre estás pensando en lo que no tienes o en lo que no crees tener, en lo que te hace falta, en lo que otros tienen y tú no, en los talentos con los que no naciste, en las habilidades que no heredaste, pues déjame decirte que eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Vas a manifestar en tu vida esa escasez, esos talentos de los cuales tú crees, de los que siempre hablas que no los tienes, pues sabes qué es, cada vez los vas a tener menos. Si tenías un poquito, no lo vas a ni siquiera ver. ¿Por qué? Porque ya aquí has programado que ese talento no lo tienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entiende, esos pensamientos sí te están afectando, sí te están afectando. Lo segundo es entender que tú tienes el poder para deshacerte de eso, que así hayas vivido, porque es indudable que muchas veces nosotros como seres humanos somos el resultado de todas nuestras circunstancias, de aquello con lo que nos rodeamos. Por eso hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Porque la idea es que así tú hayas programado, haya sido programado por tu medio para la mediocridad, tú puedes reprogramarte para la grandeza. No, es como cuando se te entra un virus a la computadora, tú no dices, ah, me tocó botar la computadora. Tú dices, déjame sacar ese virus, reprogramarla y poner nueva información. Lo mismo sucede con esto. Esta mente es la única que tienes. Tú no puedes decir, no, esa mente está llena de basura, déjame sacar esa mente y empezar con una nueva. No, la única opción que tienes es reprogramarla. ¿Cómo la reprogramas? La reprogramas simplemente alimentándola con esos pensamientos de excelencia, de sabiduría, de potencial que quieres programarla. Y la programas también evitando continuar metiendo toda esa basura mental que te llega. ¿Cómo la reprogramas? Uno de los más conocidos es el libro del secreto, donde nos decían, piénselo, téngalo en su mente, concéntrese en eso todos los días y lo va a lograr. Hay gente que lo empezó a hacer, hay gente que empezó a hacer mapas de sueños, empezó a escribirlo en todas partes, empezó a planearlo, pero que las cosas nunca se manifestaban y nunca se daban. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué en unas personas se manifiestan los deseos y los sueños y en otras no? Bueno, mira, respecto a ese libro y respecto a la película que recibimos hace un tiempo, a mí no me queda la menor duda que eso fue un regalo del cielo para toda la humanidad. Algo así como un despertador para que nosotros empezáramos a asumir la responsabilidad que tenemos en la vida que nosotros creamos desde nuestro pensamiento, desde nuestra palabra. Sin embargo, yo no creo hoy, más bien no lo intuyo, que el propósito haya sido que nosotros nos dedicáramos, ya una vez que recibíamos la información, a alimentar el pensamiento de que si conseguíamos el carro soñado, la casa soñada, el marido soñado, los viajes soñados, todo eso que es absolutamente humano tenerlo. Pero al mismo tiempo, ¿desde dónde? Yo no creo que el propósito era alimentar la conciencia de que teniendo afuera algo que nosotros soñábamos era que íbamos a ser felices. Y ahí es donde yo siento que se desvirtuó el propósito genuino y digamos, digamos, principal. El propósito yo siento que es hacernos a nosotros conscientes del poder de nuestro pensamiento y de nuestra palabra. Eso es fundamental. Y saber que la ley de la atracción es una ley universal y que esa ley se cumple. Que nosotros realmente lo que vivimos es, lo estamos viendo porque desde la mente humana lo estamos creando. Eso es fundamental. Estos ejercicios de hacer mapas de sueños, escribir los deseos, ¿eso también alimenta la energía de la realización? Sí, yo lo siento hoy como cuando las planas que hacíamos chiquitos para aprender a escribir, es útil. Es útil. Es útil. Si tú sientes que tienes que repetir a través de la imagen, del mapa, hazlo. Pero siempre recordando que el propósito es conectarse primero con esa fuerza porque desde esa fuerza es que, cuando te digo desafiante, el desafío es llegar ahí. Porque una vez que estés ahí, todo sale. Todo se da en armonía con el bienestar de todos. Entonces, al fin, todos vamos a terminar ganando cuando tu intención es el bien de todos. Y ese es el propósito. Gana, gana. Tú ganas, yo gano y todos ganamos y por eso a todos nos va bien. Pero no esa competencia y esa cosa, es que yo quiero sobresalir porque es que quiero reconocimiento, quiero algo, pero no me importa hacer lo que sea o pisotear a los demás, pues estoy generando karma. Claro. Y tú sabes que al fin y al cabo tú puedes conseguir lo que quieras con ese poder de la mente, pero a lo mejor te pasa como le ha pasado a muchas personas que una vez que ya lo tienen, y esto era, el vacío sigue ahí, el vacío sigue ahí. Todo es del amor. ¿Qué es lo que atraemos a nuestra vida? Me encanta esa pregunta, Dianis, porque hay tantas teorías que a veces la gente se pierde en todos los consejos. Aplique la ley de la atracción, haga la ley de la atracción. El primer consejo es lo que tú atraes es tu intención. Y eso es muy importante porque la gente cree que es que yo pinto un carro y me concentro y voy a traer el carro. No. Lo que pasa es que si yo pinto el carro porque quiero ser mejor que mi amigo, mi intención está en el miedo. Y entonces mejor que el vecino, mejor que el vecino, mejor que el vecino, lo que yo estoy atrayendo es competencia. Eso es un miedo. Querer ser mejor que el vecino quiere decir que no me quiero lo suficiente. Y voy a atraer aprendizajes que me enseñen a quererme a mí mismo. Entonces lo que tú verdaderamente atraes es tu intención. Tus emociones. La razón por la cual estás creando algo. Eso es lo que atraes. Y eres un imán. Como es adentro, es afuera. Muchas veces la gente me dice es que no consigo trabajo, es que la recesión, es que no sé qué. Si tú entiendes que eres un imán, mira por dentro a ver qué es lo que no te permite encontrar trabajo. ¿Dónde está tu intención? Yo siempre le digo a las personas que van a mis cursos o a mi consulta que si no has encontrado trabajo es porque algo muy profundo dentro de ti no quiere trabajar. Entonces transformemos el concepto de trabajo para que te permitas atraerlo. Eso quiere decir que siempre atraes a tu vida lo bueno o lo malo que tengas. O es decir, la intención que tienes. Si tienes intención de rabia, pues te van a llegar cosas con rabia. Si tienes intención de amor, te van a llegar las cosas con amor. Y realmente lo que deseas desde el corazón. Claro. Es cómo tengas la intención de pedirlo y de quererlo para tu vida. Exactamente. Atraes la intención. Los sentimientos profundos con los cuales estás creando eso o pensando en que quieres atraer eso a tu vida. Eso es lo que atrae la intención. Muy bien. Cuando pensamos en la ley de la atracción, te acuerdas hace mucho tiempo un libro que salió que fue una locura en todo el mundo. Entonces la gente comenzó a hacer carteleras de prosperidad, el mapa de los sueños, a escribir sus deseos. Pero de un momento a otro se empezaba a sentir frustrada María Elvira porque esas cosas no llegaban. Como el ejemplo que pusiste hace unos minutos, el del carro. Pero tenían la intención de la rabia o de la competencia con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. Entonces la gente decía, ¿para qué sirve entonces la ley de la atracción? ¿Para qué sirve visualizar si no me llegan las cosas por qué se están bloqueando? Es la pregunta. Para atraer hay que tener un nivel de conciencia, ¿sí? Que te permita estar seguro de lo que creas. Acuérdate del dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas. Porque a veces lo que tú deseas no te conviene. Cuando me decían atraer es lo que eres, uno dice, ah, sí. Pero como, ¿y qué hago con eso? O sea, ajá, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues esto de que atraer es lo que eres tiene todo que ver con la coherencia y como fluye todo en el planeta, como fluye todo en la vida, con el ecosistema. O sea, todo es la ley de atracción. Tanto que han hablado de la ley de atracción y hemos escuchado el tema del secreto, que ya no es secreto. Pero es poderosísimo ver cómo en un nivel de no conciencia o de inconsciencia andamos pidiendo que algo pase afuera para que nosotros estemos mejor adentro. Que llegue la mujer ideal, el hombre ideal, para que tú te sientas mejor y ya no te sientas solo y para que te haga feliz porque tú estás muy triste o no, porque no estás muy triste, que no te quieres sentir solo. Entonces, yo sé que los que nos están viendo en este momento están sintiéndose identificados porque entre más buscas algo que no eres tú, más te llega lo contrario a lo que estás buscando. Claro, porque necesitas aprender para que tú te puedas convertir en eso que estás buscando. El gran secreto para traer todo lo que yo quiero a mi vida es convertirme en eso. Serlo. O sea, suena muy fácil. Es de trabajo y hacerlo con mucho amor y con mucha entrega y obviamente pues con toda la disposición del mundo. Pero me tengo que convertir en lo que quiero. Claro, y en conciencia que no es para otro o para que llegue el hombre o la mujer de tu vida. No, es para ti porque cuando ya dejas de poner en lo de afuera que de esto cambie, que me pase esto, cuando entras te das cuenta que lo de afuera empieza a reaccionar y a responder de una manera diferente. Hacemos a veces el mapa de la prosperidad o el mapa de los sueños o el mapa del año o el mapa de visualización creativa como lo llamamos nosotros y decidimos qué vamos a pedir o qué queremos en nuestra vida. Pero muchas veces no tenemos claridad. Y esa es la parte que nos complica la historia. El cerebro de nosotros es como un computador, tal cual. Es un computador. Usted necesita algo del computador, pues tiene que meterse en el programa que está para poder sacar la información. El lío es que si usted no sabe cómo funciona el computador, si usted no se mete al programa que es, pues la historia no va a dar resultados. Entonces a veces queremos mil cosas a la vez y le decimos al cerebro, ay, yo quiero esto, ay, yo quiero... Y vamos por la calle así. Sí, mire tan linda esa cartera, ay, mire, yo quiero una cosa de esas. Uy, mire, no sé qué. Pero no nos damos cuenta que a nuestro cerebro, que es como la lámpara de Aladino, yo creo en la magia igual, cuando dijiste yo creo en la magia, para mí es exactamente igual, nuestro cerebro es la lámpara de Aladino. Y la lámpara de Aladino le dice a uno, amo, ¿qué quieres? Pero si usted no define qué quiere, pues no va a ser fácil que se lo dé. No les dé miedo decirlo, de verdad, no les dé miedo. Pronúncielo. El poder de la palabra es más fuerte que el poder del pensamiento. La gente piensa que no, yo lo pienso. No es igual. Hay que pronunciarlo. El poder de la palabra es el poder más grande que hay. Entonces eso te permite manejar esto para no tener líos. La otra cosa es, define qué quieres, no lo que no quieres. Hay una frase en PNL que nosotros decimos, pide lo que quieras y lo conseguirás. Pide lo que no quieras y también lo conseguirás. Entonces la gente, nosotros en PNL lo llamamos un marco problema y un marco objetivo. ¿Qué es un marco problema? Pedir lo que no quiere. Yo no quiero estar gorda. Realmente eso es un marco problema. Entonces la vida te va a llevar a tener el problema. Entonces lo que uno tiene que decir es, lo que realmente quiere es estar delgada. Entonces uno dice, yo quiero estar delgada, se llama un marco objetivo. Cuando uno trabaja desde marcos problemas y tendemos a hacerlo, ya, uy no, yo no quiero que pase esto, uy no, qué tal uno esto, uy yo no quiero más deudas. Permanente hablamos de lo negativo, inmediatamente nuestro cerebro va a hacer que lo negativo ocurra para después poder cambiarlo. Entonces no vale la pena. Entonces tenemos que aprender a trabajar sobre marcos objetivos. El marco objetivo es pídelo en forma positiva, pero lo otro es, define qué es primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!